Tengo un terrible dolor de cabeza. Esa medicina no me ayudó en nada. Si nos pudiéramos deshacer de todo este asunto. Serás responsable si alguien se entera. Encuentra una forma de cerrarles la boca. No se preocupe. Camina por ahí y observa lo que la gente piensa, si saben alguno. Sí, señor. ¿Qué pasa? Estamos tratando de arreglar las cosas antes que se escuche de Rezat, Yasarán. Toda esta mugre fue culpa de tu hijo. Debes hacer lo que sea para arreglarlo. ¡Otra vez culpas a mi hijo! ¿Ves? Ya empiezas a levantar la voz. No me gusta esa actitud. Hermano, no quiero discutir ahora. Anda, habla. Es tu oportunidad de enfrentarme como un hombre y no como el pelele que eres. ¡No me des la espalda! ¡Tú no me das órdenes! ¡Difat! Anda, hazle caso. Es tu protectora. Absorbiste todo de mí por años. Te aprovechaste de mí. ¡Ahora es mi turno! ¡Rifat! ¿Erdogan te dijo que me dijeras esto? ¡Erdogan no dijo nada! ¡Soy yo el que hablo! ¡Yo! ¡No existes tú! ¡Tienes todo gracias a mí! ¡Te di todo lo que tienes! ¡Desagradecido! ¡Cállate! ¡Trabajé como un maldito esclavo para tener todo lo que tengo! ¡No como lo hiciste tú! ¡Yo no escalé gracias a que pise a todos los demás! ¡Ya basta! ¡Ya basta! En vez de resolver el problema que tenemos, solo lo siguen empeorando. ¡No puedo más con esto! ¡No lo soporto más! ¡Pienso que me estoy volviendo loca! Rezat, quiero regresar a Estambul. Por favor, no hagan eso. Está bien. Está bien, de acuerdo. No es un buen momento para pelear. No peleamos. Rezat habla con toda sinceridad porque sabe que soy tolerante con él. Pierde el control porque sabe que será perdonado. Me conoce muy bien y sabe que soy bondadoso con él. Lo siento. ¿Qué noticias hay de nuestro problema? Arreglamos lo del hospital. Los documentos están listos como queríamos. Fue algo caro, pero ya está listo. Bien. Solo tenemos que casar a Kerim con la chica. Y Munir lo está consiguiendo. Perdona, iré a hablar con Perían. Espero que se haya calmado. Dile al mayordomo que me debe llevar al aeropuerto en media hora. Enseguida, señora. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita sea. ¿Qué pasó? Se va a casar legalmente, me imagino. Sí. Y nuestros hijos son libres. Y lo olvidaremos en... un par de días. Eso también es cierto. No, nunca lo olvidaremos. Nunca podré olvidar algo así. Nunca jamás. Nunir, ¿es cierto lo que escuchamos? Sí, es cierto. Kerim se casará con esa chica. Gracias a Dios. Yo no tenía esperanza. Qué bueno que Kerim aceptó. Todos tenemos un precio, señor Sempsi. El dinero lo arregla todo. No puedo soportar toda esta basura. Ya que la familia de la chica aceptó eso también, no deben ser muy buenas personas tampoco. ¿Y eso a ti te hace sentir mejor? Llamemos a los chicos, ¿les parece? No los llames enseguida. Quiero que se preocupen un poco. Que sufran. Munir, ¿cómo fue que lo lograste? No podemos decir que está logrado hasta que termine la boda. Sí, es cierto. Pero me encargaré de eso en unos días. Hazlo lo más pronto posible, por si acaso. Por supuesto, estoy en eso, Rifat. Pero tú sabes que todo esto es burocracia. Llamé a algunas personas. Quédate tranquilo. Empezaré a trabajar ahora. Ya tengo todo listo. Llevaré a Kerim y a la chica al centro de la ciudad. Nos quedaremos aquí por una noche. Tengo todo resuelto. Nos deberíamos encargar del prometido de la chica también. Me parece. Si se entera y mata a Kerim, la chica diría todo. Dios nos libre. Se llama Mustafa o algo así. Búscalo a él también. No hay que perderlo de vista o se largará de aquí. No te preocupes de eso. ¿Qué pasó, Zera? ¿Por qué vino la policía? Espero que él no sea el violador. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Dios nos deberá perseguir a tanta maldad. Esta situación ya no se puede vivir tranquilo. ¿Y ahora qué pasa si hay alguna de las nueces? Ya lo vi. Gracias. 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 Eso es. Vaca, eso es. Las manos contra la pared. ¡Quieto! Está limpio. Está limpio, llévenselo. Traten que nadie vea el arresto. No pasen por el pazar. Usen el camino de la estación. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¡Kerim! ¡Da la vuelta aquí! ¡Kerim! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!